Bien, continuamos desde la ciudad de 9 de julio, ahí está la panorámica, el público, los pilotos que acaban de llegar del GT2000, carrera que se desarrolló durante 18 vueltas al trazado de 3.248 metros, variante número 2 que tiene este circuito donde ya están saliendo los vehículos del TC Mouras. Vemos también a los pilotos que van caminando del 4000 argentino, como es el caso de Marquito Serra, el piloto mendocino. Este es Eduardo Lazarte con el auto de Pedro Moix, justamente el hijo de Pedro Moix, está en la butaca derecha, a retorna Marito Albergini, el piloto de Valcarce. Aquí está Daniel Masson acompañado por Mario Domínguez, motor de Oscar Castellano, el chasis de Sergio Solier, bueno, trabajando cada uno de los equipos porque se viene la cuarta del año. Marcelo, querías decir algo, dilo. No, que nos mandaron muchísimos saludos, sabés que en la confitería de Roberto Mouras de La Plata, están atentamente mirando la transmisión. Esta vez que nos fuimos desde allí, hoy hay tecerrio platense. En el restaurante El Toro. Exactamente. Y para Migui y Barbie de Pietri, le manda saludos al papá y la mamá que están aquí, que cuando termina se van para allá, para La Plata. Van a correr en el tecerrio platense ellos, pero están mirando la carrera en la confitería del Roberto Mouras de La Plata. Así es, tenemos muchos saludos para Carlitos Barbera, para Sebastián Rizo, para Leo Cortés, para Julio y Jorge, la gente de La Prida, el centro recreativo de dicha localidad que hoy su representante está ausente, Manuel Arias, y a Larguerucho Emilio Morión, y a toda la gente que domingo a domingo comparte con nosotros la transmisión, la gente de mi ciudad de Olavarría. Muy bien, y un saludo y un deseo de rápida recuperación para Cristian Sacani, que no está presente en otras. Recordamos que se había pegado en el entrenamiento el día viernes en La Plata. Estuvimos con su papá ayer. Estuvimos con Daniel Sacani. Cristian, dejate de embromar, hacete los estudios una vez por todas, que si bien va todo bien, así confirmás que todo es chequeado y volvés cuanto antes. Che, dale, ¿eh? Así es. Hacete los estudios, pibe Ander Rosario. Bueno, cuando lo vemos ahí a Daniel Gricley con el motor de Cavi Bossone, ahí va la Coupé Chevy, vemos los autos, Marcelo, que tiene el Crespor Negro, pero antes llama el podio. Vamos, Luciano. Gracias, José Luis, Federico Pérez, bueno, felicitaciones a voluntad de venir hasta aquí en 9 de julio. Sí, no, la verdad que muy contento porque vinieron mis amigos, vinieron familiares, gente que conozco, y gracias que le pude regalar esta victoria que no se nos pudo dar la carrera pasada, porque Ricardo me pasó muy bien, esta carrera también, llevamos un ritmo muy bueno, eso hace que, eso hace una linda carrera y un lindo espectáculo también. Bien, la palabra del ganador Federico Pérez, bueno, Ricardo, no lo pudiste alcanzar, tenía un ritmo muy bueno, Federico. Lamentablemente no, es lo que teníamos, no dio para más, Pérez no se equivocó, corrió muy bien, así que bueno, hicimos lo que pudimos. La palabra de quien fue segundo, y Horacio Tarquini, bueno, copa en mano ya para disfrutar otro podio más, igual que en La Plata. Otro podio, qué tal, buen día. Sí, la verdad que muy peleado, no pensábamos estar adelante, porque la verdad que el auto, el equipo, trabajó fantásticamente para darme un auto que me deje estar entre los dos de punta, pero tuvimos algunos problemitas que para la próxima lo vamos a tener resuelto seguramente. Bien, a disfrutarlo. La palabra de Horacio Tarquini. Entonces, Ricardo Passerotti, el ganador Federico Pérez, el festejo del GT 2000, mientras se va preparando todo para el TES de Mouras, aquí cuando han invadido el podio. Bien, entonces ahí está la imagen del juvenil Federico Pérez. Ahora nos metemos en la imagen del auto de Ignacio Cordich, el piloto de Pergamino, ganador en el turismo nacional en el año 99. Ahí veíamos el auto de Damián Vázquez, el Ford con el motor de Lamponi. Ya los vehículos que van llegando a la recta principal del autódromo de 9 de julio. Vemos el Ford Celeste y Blanco de Gonzalo Sánchez, el piloto de Río Gallegos. Más atrás, el Ford que le diera valla. Sin satisfacciones, se lo comentaba ayer a Juan Carlos Papovich, el piloto, el hombre responsable del Mar del Plata Motorsport, aquí en el circuito de 9 de julio. Ese auto que lo corrió Luisito Hernández, Leonel Ugalde, Pablo Buduba y hoy Aldo Ortiz, que está alargando adelante ese auto. Llega la Chevia Amarilla, que regentea Ricardo Aedo, el piloto de Quemú Quemú, en la provincia de La Pampa, Gastón Martínez. Hombre que está ligado a Cristian Sacani, es el holandés volador Roberto Banquevle. Se está olvidando, la madre lo va a agarrar en el cobazo. El cumpleaños, número... En el día de ayer. Sí, número no, 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 está hecho en arriba. La mamá de Roberto Banquevle, feliz cumpleaños para ella entonces, de parte del equipo Carburando. Así es, veía Marcelo recién el auto recuperado, eh, de Gastón Todino. Después de ese palazo, aquellos que siguen la categoría, se deben acordar bien, en la segunda curva, cuando se ingresan los mixtos por parte de Gastón Todino, el auto era amarillo, ahora ha cambiado el color totalmente azul. Ayer muy buena serie por el piloto que representa a Rivera. No arrancó bien el entrenamiento Todino, porque fue último, y ahora estamos viendo el minuto de silencio en homenaje a Guillermo Castellanos, que justamente era aquí el 9 de julio y que nos dejó la semana pasada, José. Así es. Están juntos los pilotos del Desemogre y del Turismo 4000 Argentinos, también rindiendo homenaje a Guillermo Castellanos, el piloto de Turismo Carretera, que nos dejó en Comodoro, Riva Davia, la semana pasada, y que precisamente es aquí de 9 de julio, por eso el Crespón Negro también, para homenajearlo en cada uno de los autos que estarán corriendo en la jornada de hoy. Ahí van llegando la gente que se hizo presente de su equipo, ahí está justamente la imagen en el auto de Emiliano Acuña, el Crespón, todos los autos, todos los autos. Ese Ford Fairland, pensar que lo corrió Oscar Angeletti. Ahí están llegando los pilotos del 4000, la gente de la dirigencia. Ahí está Luciano, no sé si tiene retorno Luciano en ese momento. Bueno, en un ratito vamos a estar... Y vemos también pilotos del GT2000 que están junto a Luciano, lo vimos a Danilo Pecci, a Barrios, también a Álvarez, que estaban ahí cerca, los pilotos de todas las categorías, rindiendo homenaje a Guillermo Castellanos. Bueno, ahí estaba entonces el recuerdo para Guillermo Castellanos, el piloto que dentro de muy poco tiempo hubiera cumplido 41 años y que nos dejara la semana pasada, como bien lo decía Marcelo Rondina. Ahí ya está el homenaje a uno que pasó justamente por el turismo 4000 argentino como fue Castellanos, que ganara en dicha divisional. Vemos la gente que representa a la categoría, los autos totalmente detenidos, respetuosamente todos, todos. Sin excepción, para reconocer en quien vida fuera uno de los exponentes del automovilismo argentino, y que haciendo lo que más le gustaba, que era correr en autos, armárselo, nos dejara el pasado fin de semana en la carrera de Comodoro de Rivadavia cuando promediaba la sexta vuelta del turismo de carretera. Ahí está entonces, ya... Se están dirigiendo los pilotos del TC Moura, sus respectivos autos, a la zona interna de boxe, los del turismo 4000 argentino que tendrán su final después, y bueno, y los del GT2000 que ya corrieron, son algunos de los que quedaron en este grupo, juntos algunos también del turismo 4000 argentino, que están ahí delante con los directivos también de la Asociación Turismo Carretera. Así es. Bueno, ya... Ahora sí, el aplauso, cerrado por cierto, y ahora los pilotos, las tripulaciones a sus habitáculos, el resto al sector de boxes, y se va a poner en marcha esta cuarta fecha del año, aquí en el autódromo de la ciudad de 9 Julio, uno de los autódromos que a muchos les gusta por el formato que tiene. Y hace un rato vos hacías mención a Todino, que tuvo un palazo bárbaro en La Plata, que recuperó el auto, que arrancó ayer en entrenamientos, no muy bien porque estaba último, después se recuperó en clasificación y se metió en el pelotón del medio, Gastón Todino fue vigésimo tercero. Vamos con la estadística, con la gráfica que tenemos para todos ustedes de esta nueva fecha del TC Mouras, aquí en el trazado grande del 9 de Julio, el trazado grande, dije sí, es este, señora, señor, 4.616 metros con 85 centímetros, el récord Tomás Urreta Vizcaya con el Ford, lo hizo ayer. Sí, señor. Sí, señor, minuto 36.50 para Tommy, a un promedio de más de 172 kilómetros a la hora. La serie es ayer, Tomás Urreta Vizcaya ganó la primera y había sido el más rápido en clasificación, segundo Adrián González, tercero Ignacio Cordich, la segunda serie fue para Julio Francis Ketty, segundo Gonzalo Sánchez, tercero Gastón Martínez, la tercera ganó Mario Fernando, segundo fue Aldo Ortiz, tercero Gustavo Mirko, pero también tenemos que agregar, más allá del campeonato, que está primero Cambria con 57.50, Ferrando tiene 51.50, Tomás Urreta Vizcaya 40.50, Mirko tiene 34.50, Gustavo Diorio 34.50 también, al igual que Mirko, luego están Di Giacinti, Coppola, Iván Heredia, Di Giorgio, Luciano Ventricieli, Di Giacinti que ayer arrancaba adelante en la serie y después se retrasó. En la primera serie hubo algunas sanciones, podríamos decir, José. Así es, a Mariano Coppola lamentablemente por no dar el peso a la hora de la técnica que había terminado tercero y bueno, es por ello que está largando muy retrasado el piloto de Avellaneda. Y también fue excluido Cosma, máquina 33, por toque al número 18 de Colasso. Así es, esta es la quinta oportunidad que se presenta, la cuarta oportunidad, perdón, que se presenta el TC Mouras en este autódromo en la ciudad de 9 de Julio. La primera vez que se presentaba ganaba Pablo Buduba, que en definitiva después el piloto de Rauch pasaría a la actual TC Pista. Después reiteraría, eso fue allá por el año 2005, y en esa misma temporada, pero meses después, volvía a ganar el piloto de Rauch. Obviamente que hizo la pole y ganó la primera serie, ya lo dijimos fue Tomás Urreta Vizcaya. Con nuevo récord, Marcelo. Sí, señor, y segundo fue Julito Francisquetti, los dos de Chacabuco. Sí, señor. Urreta Vizcaya con el auto de Alifraco, Julito Francisquetti con el auto de Patita, Minervino se metió segundo con el Chevrolet, Patita metió un Chevrolet entre los siete primeros. Los demás son todos vos, mirá vos, Patita, cómo haces fuerza por la marca, hasta en el TC Mouras. Así es. Luego vendría la victoria de Matías López, y por último, el último ganador, por eso hoy lo que marcaba con el auto que hoy corre Aldo Ortiz, es el auto más ganador de la historial de 9 de julio, el auto que hoy está corriendo Aldo Ortiz. Tiene tres victorias, porque la última le corresponde a Nicolás Mata. No sé si notaste que a Luis Oscar Minervino le dolía así Patita. Sí. Lo vimos flaco, en estos 15 días. Ayer nos estábamos acordando. Le dije la otra vez, Luis Pancita Minervino. Sí, señor. Pero sabés que en estos 15 días, sabés que le dolió, le contaron, y bajó bastante, está más deshinchado, Patita, bien Patita. Vamos, todavía, que en cualquier momento tenés que volver al TC, viejo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Otro de los históricos, eh, y que le hace tan bien al automovilismo. Veíamos recién el auto de Mario Ferrando, posteriormente, ahora nos metemos a hacer la grilla. Ferrando que va por la... Ahí está Aldo Ortiz, el auto que le marcaba. Este es el auto más ganador del historial del TC Mouras el 9 de julio. Tiene tres victorias este auto, con diferentes pilotos, eh. Dos para Budubo, una para Mata. ¿Será el día de Aldo Ortiz hoy, eh? Está bien posicionado como para tener un buen domingo. Sí, señor. ¿Y usted cómo está con el domingo? ¿Bien? Yo estoy bien al lado suyo. Ahí está el amigo Trinidad haciendo seña que está todo bien. Uno de los oficiales deportivos de la ACTC. Bandera Verda en el fondo. Se viene la vuelta a presentación. Un minuto para hacerla. Ah, atención, atención. Está la vuelta a presentación. Todavía no tiembla en su casa porque lo va a hacer temblar José Luis Benedetto, el hombre que es de la barría y no es de cemento. Tampoco de madera. Es uno de los buenos relatores que tiene carburando. ¿Cuándo? Gracias, profesor. Porque uno aclara que no es de cemento y hay que aclarar que no es de madera. No, es bueno este, che. Está, entonces, veíamos la fama. Guarda, guarda, Benedetto con Luciano Kinder, eh. Sí, viene bien, eh. La serie para Radio Colonia M550. Hace falta. Anda bien el pibe entre los teros revoloteando. Andaba mirando la serie. Muy buen relato el de Kinder. Se viene Kinder, guarda, eh. Pero ni hablar. Ahí está, entonces, Sangre Nueva. Nosotros ya estamos para el banco. De suplente. Para guardarla en el banco, usted. Tenemos la grilla de partida. Junto, entonces, la guardamos. La grilla de partida de la cuarta fecha del año del Tese Mouras. Adelante, ahí lo estamos viendo. A Mario Ferrando y Tomi Urreta Vizcaya. En la segunda fila, Julito Francicchetti y Diego Sánchez. En la tercera fila estarán Aldo Ortiz y Adrián González. En la cuarta, Gustavo Mirko e Ignacio Cordich. Quinta fila para Gastón Martínez y Mariano Jorge. Luego vienen Joel Belichok y Mauro Yalombardo. En la séptima, Damián Vázquez y Jorge Dufo. En la octava, Carlos Elbocha Federico y Carlitos Rossi. En la novena, Patricio Morelli y Emiliano Aguña. En la décima, Daniel Mazón y Gastón Todino. Va adelante, Todino. En la undécima, Ángel Gustavo Pose. El uno de San Isidro con Dante Pontoni. En la décima segunda fila, Cristian Dentella y Guillermo Lamosca y Chacinti. Décima tercera fila para Juancito Garbelino y Eduardo Lazarte. En la décima cuarta, Daniel Wigley y Stefano Cambria. Puntero del campeonato. Alberto Di Giorgio larga en la fila a 15 con Fabián Grucho. En la fila 16, Daniel Colasso y Juan Manuel, el doctor, el darzú. Décima séptima fila para Mario Alberguini y Luciano Vendrichel. En la décima octava, Hugo Heredia y Mariano Coppola. Y luego, cerrando todo, larga Gabriel Cosma que había sido sancionado después de la serie de ayer. Y larga del fondo del pelotón, Gaby Cosma. Que vaya tranquilo, que puede ir para adelante. Y puede ser linda la remontada de Cosma. Aguarda, ¿eh? Así es. Están llegando ya los autos atentamente. Ahí va último el aula Coupé 2 de Fabián Grucho. Atendida por el taco de santo del motor de Claudio Garofalo. Va llegando el auto azul del bocha Carlos Federico. Este es Carlos Rossi. Aparece la Chevy del Pato Morelli. Lo va haciendo el Ferland de Emiliano Acuña, acompañado por su papá Héctor. En la fila 13 está alargando, como veíamos hoy, Garbelino. Atención porque tuvo la asistencia y los consejos, Huguito Savione. Ayer andaba rondando el box ahí, amigo inseparable de Walter Alifraco. Siempre hablando de consejos, pero buenos, buenos. Ayer vi, mirá, después del entrenamiento del desemojo, un piloto experimentado, no vamos a decir el nombre, que le dijo a Patita, Patita, ¿dónde está el secreto aquí de 9 de julio? ¿Querés que te diga? Sí. ¿Cómo hacés tal cosa? Así. No, así no. Le dijo dos o tres cosas puntuales. Bajó casi un segundo y medio para clasificación. Patita, un gran. Mira vos, es bueno que sigan estando, porque los jóvenes lo van, lo buscan, como nos pasa a nosotros, que a vos te busca Luciano para aprender. Bueno, y ahí está entonces un profesor. Espero que no me encuentre, así aprende más rápido. Y ayer también tanto Patita como Urreta, como algunos experimentados, se ofrecían al amigo Armando Ibacua, comisario deportivo de la categoría, para dar una charla, para aconsejar a los pilotos, para que no hagan zigzag las maniobras. Igualmente Armando tuvo una charla con los pilotos, hicieron hincapié en eso, en la seguridad, sobre todo en el manejo, para tratar de hacer lo mejor posible la carrera. Así es, se vienen. Usted está escuchando todo lo que pasa, un fin de semana de carreras, en este caso con el TC Mauras. Ya los autos vienen a la recta principal, viene el de San Miguel del Monte, Mario Ferrando. Y atención la gente, ahí lintero a la Ruta 3, que debe estar a la expectativa por lo que haga el de San Miguel del Monte, el ascendente y velo, su reta a Vizcaya. Y este es Tomás, va por la parte de afuera, la trompa roja del piloto de Chacabuco. Encolumnado los autos, se va a venir el inicio de la carrera. Ya están todos, va Cosma, aparece todo y no los últimos autos. Un sonido inconfundible, los seis cilindros en línea, los motores varillero. Ahora está, que se prende el rojo, que cambia a verde. Ya está todo listo, viene por la parte interna. Mira cómo se van cerrando algunos vehículos. Está Martínez, está también la máquina que le corresponde a Mariano Jorge. Van a alargar, largaron. ¡Mueve, mueve, 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 mueve! El Tecemo ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La curva uno, va todo tranquilo. Y ahora sí, viene Urreta, 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 Urreta. ¡Qué diferencia! Marca el camino Tomás Urreta, Urreta Vizcaya. Cuando uno podía partir, este es la máquina de Guillermo Dijacinti. ¡Qué complicadísimo! El de San Nicolás de los Arroyos, acompañado por Joaquín Ruinetti, motor de Juan J. Tartarachas y Sergio Carvallo. Bien es complicado la mosca, como le dice Marcelo Rondine. ¿Y quién está? Está corriendo con el casco de usar en el Campeonato Mundial Sebastián Porto. Tomás Urreta, el casco del auto no, el casco del piloto. El casco integral. Porque si no correrían dos ruedas. Sería un cuadro, ¿no? El de la moto. Urreta está haciendo diferencia como lo hizo en la primera serie. Hizo la diferencia más amplia de serie. Es decir, Tommy en la primera le sacó al segundo, Adrián González. Ocho segundos, 60 centésimos. La hija de Urrida en el final de la serie se tapó adelante. Quiere hacer lo mismo en la final. Cuando venía bloqueado Gonzalo Sánchez. Ha premiado por Adrián González. Mariano Jorge peleando con Jorge Dufo. Pasa la máquina de Morelli. Aquí lo va haciendo el resto de los vehículos. Una carrera que no podemos perder absolutamente nada. Manda el de Chacabuco. Segundo está el de Monte. Tercero viene Francisquetti. Cuarto auto. Es el de Aldo Ortiz. Más atrás lo viene haciendo Gonzalo Sánchez. El de Río Gallegos en el sur argentino. Luego está la máquina de Ignacio Cordich. Gustavo Mirko encerrado. Ahí está el último ganador del TSM. Gustavo Mirko por el centro de la cinta suáltica. Viene la chevia amarilla del Tonga Gastón Martínez. Mariano Jorge lo trae a remolca. Cristian Dendelia van dejando el crudo. ¡Uy! ¡Qué palos se pegaron! Atención porque están pasando. La Certe es uno. Después pasó el Eria. La Certe que más barata la sacó. Pasa Collazo. Pasa Collazo. Y hay otro auto al costado que no alcanzamos a ver. Es uno, si no es. Ondarzu ha quedado también Daniel Masson ahí. A ver. Ondarzu que está de espalda. A ver, vamos a ver. Ahí está de cola. Hay Pace Car. Y sí, tiene que haber auto de seguridad. A ver si lo vamos a ir confirmando a esto. Ahí está el Pace Car. Salió rápidamente. Ya los autos muy golpeados. Ahí está Daniel Masson. Bajó María Domínguez. Y Ondarzu que veíamos de cola, ¿no? El otro Ford que veíamos de cola. Me parece que es Ondarzu. Y Lazarte que fue el que la sacó más barata. Porque en realidad Lazarte es como que se despista para no impactar a lo que venían haciendo vueltas. O sea, trompos que se fueron afuera. Mira, el impacto fue entre Ondarzu y Masson. Después Lazarte se desparramó cuando vio el lío. Pero fue que más barata la sacó. Bueno, los autos. Ahí está el auto de Carlos Rossi. Que ya lo han sacado rápidamente. Ahí está justamente el copiloto. A ver, la reiteración. Antes de entrar a la chicana. Fue antes de entrar a la chicana, claro. Está Rossi. Después se lo encuentra. Daniel Masson se encuentra al auto. De Lazarte ya venía en trombo. Pero hay otros dos autos involucrados que no nos alcanzan a ver. Que ya están fuera del ángulo. Ahí está, de la imagen. Ahora aparecen. ¿Sí? Que han quedado ahí. ¿Sí? Es uno de los... Es Ondarzu. Este es Daniel Masson. ¿Correcto? Y Guillermo Dijacinti que... Dijacinti. No era Ondarzu, entonces Dijacinti. Dijacinti. Colores parecidos. Dijacinti que veíamos de cola. Guillermo Dijacinti, confirmado. Guillermo Dijacinti. No era Ondarzu. Algunos nicoleños. Bueno, son los dos nicoleños. Que nos disculpen. Ondarzu tiene la trompa rota, de todas maneras. Sí, pero como veíamos de cola, era parecido al auto también de cola, con la misma publicidad. Entonces, ahí fue donde mancamos nosotros. Es Guillermo Dijacinti, entonces... Ahí está Daniel Masson, el auto muy roto. Es Ondarzu. Ondarzu estampista. Ahí está, entonces. Se ha terminado, lamentablemente, la carrera para el de San Nicolás. También para el de Olavarría. Han quedado fuera de carrera con el comienzo de la misma, sí. Dos vueltas de carrera, una y media con Payscar. Burreta Vizcaya está ganando. Segundo, Fernando. Tercero, Francis Ketty. Cuarto está Aldo Ortiz. Quinto, Gonzalo Sánchez. Sexto está González. Séptimo, Mirko. Octavo, Ignacio Cordich. Noveno, Mariano Jorge. Décimo, Jorge Dufó. Un décimo, Gastón Martínez. Dúo décimo, está Yalom Bardo. Décimo, tercero, está Pelichov. Décimo, cuarto, el bocha Federico. Décimo, quinto, Daniel Vázquez. Ya los autos, entonces, van dejando la parte opuesta del autódromo de la ciudad de Nueva de Julio. Ya van negociando el curvón. Se van a venir a una de las partes planas que tiene este circuito. Dos curvas planas rápidas, por cierto. Ahí están justamente en la que veníamos haciendo mención. Donde Urreta Vizcaya, Ferrando, Francis Ketty, Aldo Ortiz y Gonzalo Sánchez vienen marcando el camino. Ahí están algunos de los secretos que escuché ayer que decía Minervino. La entrada a la plana y la salida de la plana. Claro. Donde ya vas al segundo de los peraltes. Para luego negociar la recta, que lo lleva a la horquilla. Y ahí dicen que está, los que saben, ahí está, Mario Domínguez, Buso Blanco con Vivos Negro. Y Daniel Masson, piloto y copiloto que ya han descendido de la unidad número 12 que han quedado fuera de competencia. Daniel Masson, veíamos con un peinado similar a Miguel Geico. Estaba ahí al costado del camino, ahí está el casco, arriba del auto de Mazo. Ahí veíamos el Fairland de Milano Acuña, el Torino de Pose. No lo voy a poder creer, ¿eh? No puede cambiar la mala racha que lo viene persiguiendo al piloto de la ciudad del Cemento. Donde hay ya algunas novedades en el sector de boxes. En un ratito seguramente estamos aguardando el llamado de Luciano Kinder. La carrera que sigue neutralizada y mucho trabajo por parte de los auxiliares para sacar los vehículos de la incómoda situación que han quedado. Sí. Jimena Blasfer es la acompañante de Carlos Rossi. Bueno, en un ratito entonces Jimena Blasfer. Entonces el copiloto de Carlos Rossi, sí, ya lo habíamos adelantado. Ahí veíamos el auto de Adrián González, bien perfilado, bien Aldo Ortiz. Aparece Mariano Jorge acompañado por Sergio Porcelini. El auto propiedad de Juan Carlos López. El motor de Martín Costanzo. El piloto de Lobos que ha retornado a la categoría. Ahora, aquí está la Coupé Chevy de Joel Belichov. El auto azul del Bocha Fédrico. Damián Vázquez, Patricio Morelli, Iván Heredia. Buen trabajo. El Ferland de Acuña. Pasaba Garbelino. El Pato Morelli nombró a vos. Estaba recaliente ayer. ¿Por qué? Pero con el mismo. Ah. Porque se pasó de largo en la chicana. Ferenelo dejó de entrar a todos. Dice, me quiero morir. Me la mandé yo, dijo el Pato. Bueno, el ex campeón de los Superbike está entonces ahí metido entre los 15 de la clasificación. Se va a reanudar en cualquier momento la competencia. Tenemos tres vueltas de esta carrera del TC Mouras. Se larga, apagó las luces del auto de seguridad. Se relanza, José. Así es. Le vamos recordando que Urreta Vizcaya viene marcando el camino hasta el momento el de Chacabuco. Acompañado por Graciela Nicieza Motor de Juan Antonio de Benedictis. Son 15 vueltas a este trazado tradicional que utiliza el automovilismo argentino. Estamos en la ciudad de 9 de julio. Se va a reanudar la carrera de un momento a otro. Tiene que salir ya el auto de seguridad. Ya lo hizo. No, todavía no. Todavía no. Tendremos que esperar una vueltita más. Una vueltita más, Iván. Y aparece Cordich. Aparece Jorge. Va Jorge Dufo. La Chevy amarilla de Gastón Martínez. El auto detenido de Carlitos Rossi. De fondo va pasando la Chevy blanca de Morelia. Tras Iván Heredia. Sí. Más allá de lo que comentaba recién de Morelia, que reconoció un error. Es muy bueno lo que hizo ya ahora en el relanzamiento. Porque en esa media vuelta nomás que estuvo pasó tres máquinas. Así es. Es el piloto que hace prácticamente toda su auto, excepción de lo que es el motor. Están, no hay que perder temperatura, ¿eh? Es muy baja la temperatura. Una vuelta más, ahí apagó las luces. El auto de seguridad. A ver si tenemos ahora el contacto en boxes, dale. A ver si ahora, sí, bueno, Guillermo, dije a Sinti, otra vez se termina mal el fin de semana. Ahora, ¿qué pasó? Sí, lamentablemente la tercera. Un auto delante mío, un Ford rojito en el frenaje, se le pone de costado. Y me apoya a mí, me lleva a mí afuera también. Bien, lamentablemente me dejó arriba de la tierra alada y no pude entrar más. Había hablando con Masson, con Rossi también. ¿Cómo fue la maniobra o cómo vos la viste más o menos? No, no. Yo con Rossi, cuando largamos, yo me tiré por afuera en la olla. Se nota que a él lo apretaron de adentro y nos tocamos las ruedas, pero ahí no pasó nada. Ahí perdí un par de puestos porque había largado bastante bien. Bien, ahí está la palabra Guillermo de Sinti. Luciano, ya que lo tenés. ¿Qué pasó ayer en la serie? A ver, Guillermo, a ver, me apunta Marcelo, ¿qué había pasado ayer en la serie clasificatoria? Ayer en la clasifica... ¿En la serie? En la serie, en la serie. Ah, en la serie. Se me metió una piedra en la correa del distribuidor y se salió de punto. Ahí se arruinó casi todo porque no tuviste varias chances, por lo menos, de arrancar adelante en la final. Sí, sí, eso fue una lástima. Justo en la vuelta previa se nota que levantamos una piedrita y se salió dos puntos la correa y quedamos fuera de punto. Ahí está la palabra entonces de Guillermo de Sinti. Muy bien, Luciano. Importa lo que pasó ayer en la serie porque largaba segundo, dio la primera vuelta segundo, le peleaba a Tomás Urreta Vicaya, es un piloto de punta y hoy si hubiera estado largando adelante no se encontraba con el borbollón de la mitad del pelotón. Ahí está entonces, se va a reanudar la carrera y ahora sí, se guardó, se guardó, se guardó. Morcelito no ponemos otra vez en la carrera porque venimos para la cuarta vuelta, Urreta Ferrando, el de Chacabuco, el de Monte y otro de Chacabuco. Se viene la Chevy Roja, esta es la Diablita que tripula. En este caso Julio Franciquetti acompañado por Carlos de Francesco, la mirada atenta y su padre Nofre va también. La máquina del Dortiz aparece. En este caso Gonzalo Sánchez, uno a uno los autos, no pasa a nadie en la recta principal. Urreta en cuatro vueltas le gana Ferrando, ahora por 52 centésimas al tercero Franciquetti por 1.28. Cuando se venían rozando Cordich y Mirko, lo perdonó al de Pergaminos porque perdían los dos, crítica situación. Ahí entraron otra vez a la chicana, están entrando bien los muchachos, cuatro vueltas, decía primero Urreta, segundo Ferrando, tercero Franciquetti, cuarto Aldo Ortiz, quinto Gonzalo Sánchez, sexto Adrián González, séptimo Mirko, octavo Cordich, noveno Jorge, décimo Dufon, décimo Martínez, décimo segundo Yalumbardo, décimo tercero Belichov, décimo cuarto Federico, décimo quinto Daniel Vázquez, décimo sexto Morel, décimo séptimo Heredia, décimo octavo Acuña. Cuando ya van dejando la parte opuesta, se van dirigiendo a la segunda parte plana, ahí lo hace la pequeña recta detrás del sector de boxes de este autódromo de la ciudad de Nueva de Julio, viene ganando Urreta Vizcaya, toma su reta cuando atrás, atención, hubo un toque múltiple, salió Heredia, salió Heredia, lo tocaron, ahí va Heredia, donde estaban involucrados un par de autos, hace diferencia Urreta adelante, Ferrando no le puede seguir el tren por ahora, y a la expectativa viene Franciquetti, atención, porque Aldo Ortiz va por afuera, al ingreso del sector de la horquilla y atrás balconeando la situación, viene Gonzalo Sánchez, ni hablar a la expectativa, también está Adrián González, González, el cielo está de parabienes con Urreta hasta el momento. Urreta que se quiere escapar en la punta, vamos a ver, en la alargada de la carrera parecía que lo lograba, ahora en el lanzamiento no lo quiere dejar, y Ferrando, Ferrando se le viene, Franciquetti también, pero Aldo Ortiz quiere más, demostró ayer que tiene auto, está lindo porque los cinco primeros quieren, 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 y van todos juntitos. ¿A Chica o se escapa Urreta de Ferrando, Marcelo? Se escapa 17 centésimas, no es mucho todavía la diferencia, le lleva Urreta el primero al segundo, ahora 69 centésimas. Cuando Ignacio Cordichu viene muy bloqueado Gastón Martínez, y atrás viene Jorge Dufo delante de ellos, el auto negro, y colores naranja y blanco de Mariano Jorge. Iván Heredia había pasado décimo séptimo, después de ese toque quedó en el puesto 30. Se retrasa una lástima el auto que le entrega en el impulsor Claudio Biceglia, el piloto del TCD de Pompeya, bloquea a Mirko, exigida competencia para algunos pilotos, y atención, cuando va a marcha lenta, Juan Manuel Ondarzu, hay un auto en el sector de boxes que entró fallando, y atención, cobra, los primeros abandonos esta carrera, esta cuarta fecha del TC Mouras, donde Urreta hasta el momento manda y quiere ganar por primera vez. Cinco vueltas de carrera, 69 centésimas la diferencia del primer Urreta al segundo Ferrando, el tercero Julito Franciquetti está a 1.72, el cuarto Ordo Ortiz está a 2.35, el quinto Sánchez a 2.75, muy cerquita de Ortiz, el sexto Adrián González con la máquina 72, está a 3.41, el séptimo Gustavo Mirko, octavo Cordich, noveno Jorge, décimo Martínez con la máquina 58. Y atención, que ganó una posición, ganó una, uy, lo atendieron, Grucho con Coppola, el Doge Blanco y el Ford de Avellaneda, los dos perdieron, y hay un autito, un techo azul, me parece, me parece que puede ser Gastón Todino, en un rato lo estamos confirmando, sí señor, te lo confirmo nomás, fue Gastón Todino, una lástima para el piloto de Rivera, quedado Gastón Todino acompañado por su hermano Sebastián. Sí señor, vamos a ver, me parece que el auto de seguridad, si no sale, se prepara, porque Todino está... Es dura, muy dura, muchos toques, ¿qué pasa en esa carrera? Hay una trompa en pista, ahí va a tener que salir el auto de seguridad. Pose también en el pasto, hay muchos abandonos, y Lazarte ha perdido la trompa, Gustavo Pose, el de San Isidro, y bueno, me parece que puede salir el Payscar, en cualquier momento bloquea demasiado, uy, muchísimo, muchísimo, Mario Ferrando para mantener, la distancia, cortarle algo, bien exigido, el de San Miguel del Monte, acompañado por Sordía, atrás, Francisquete, Aldo Ortiz, qué diferencia le han hecho a Adrián González, que se ve apremiado por Gonzalo Sánchez, el del sur va y aparece el Payscar, segunda aparición, la tercera de la mañana, estimado Marcelo. Seis vueltas de carrera, primero ruedo de talla, con auto de seguridad ahora, segundo Ferrando, tercero Francisquete, y cuarto Aldo Ortiz, quinto González, sexto Sánchez, séptimo Mirco, octavo Cordich, noveno Jorge, sí. Se iba el gringo Alberto Di Giorgio al sector de boxes. Venía por atrás Albertito, lamentablemente más que sea el puesto 20, y sigue con inconvenientes. Se decía sexto Sánchez, séptimo Mirco. Mirá el auto de Bellichó, qué golpazo tiene, rompió el neumático trasero izquierdo. Ahí estamos viendo cómo se le sale y se le salió la goma, solamente el neumático. Se desbandó, salió limpita y cruzó la pista y se estacionó muy bien para que no sea peligrosa. Una goma consciente sería. Bueno, vamos a clasificar seis vueltas entonces con auto de seguridad. Primero Urreta, segundo Ferrando, tercero Francisquete, cuarto Aldo Ortiz, quinto González, sexto Sánchez, séptimo Mirco, octavo está Cordich, noveno Jorge, décimo Martínez, undécimo Dufo, décimo segundo estaba Bellichó. No, no está más porque quedó ahí. Perdóname, ahí está Gastón Todino y Sebastián Todino. Los hermanos para, ya han bajado, está también Pose y Urrer y Pon, el acompañante, ahí están, y la trompa quedó en el asfalto. En el décimo lugar decía Don Martínez, undécimo ya Lombardo ahora, décimo segundo Federico, décimo tercero Damián Vázquez, décimo cuarto Emiliano Acuña, décimo quinto el Pato Morelli. Bueno, cuando se va Jorge Dufo al sector de boxes, una lástima, y están trabajando en la falla que decía, es en el auto de Mariano Coppola, Marcelo, una carrera muy accidentada, muchos toques en esta cuarta del año de 9 de julio, que hasta el momento gana este auto. Máquina número 30, Tomás Urreta Vizcaya, equipo de Walter Ali Frasco, motor de Juan Antonio de Benedictis, en la butaca derecha, Graciela Nicieza, Dufo con muchísimo pasto, está el piloto con la mecánica, ahí está justamente de Alonso, que va a chequear, hombre de azul, están retirando el pasto porque complica a los radiadores. En el puesto 16 está Pontón y 17 Garbelino, 18 Dufo estaba, ahora 18 está Albert Guini, 19 Dentella, puesto 20 para Iván Heredia, mirá vos Iván, venía adelante, se fue para atrás, recuperó algo, pero está en el puesto 20. 21 Gruchio y después ya te lo digo en un ratito. Les cambiaron la pantallita donde ya hay mucho pasto, hay mucha suciedad en la cinta asfáltica, Marcelo, quizás complique a la hora del relanzamiento el desenvolvimiento normal de algunos pilotos, porque eso se va a meter en algún radiador y va a comenzar a levantar una temperatura no deseada para el impulsor. Ya tenemos... Mitad de carrera, porque tenemos 7 vueltas y media, vamos a cumplir las 8, está pactado a 15, y hay que empezar a jugar con el tiempo, porque tenemos casi 17 minutos y los máximos son 35. Así es, herido viene el auto de Juan D'Arzu, muchos rasos en la parte delantera, en la trompa del auto de Gruchio, aquí está, ya viene complicado Juan, pero con la posibilidad y el objetivo de llegar a la bandera de 4, desacompañada por Santiago Ventimiglia, también vemos el Falcon gris y rojo de Marito Albergini, y ha vuelto a la pista Di Giorgio. Arrancamos, Marcelo, desde la alargada. Vamos a ver qué fue pasando hasta aquí para llegar a lo que tenemos, un nuevo auto de seguridad. Así es, movía de manera impecable hasta ahí Mario Ferrando, pero la potencia del auto de Urreta Vizcaya hacía que el joven piloto de Chacabuco tomara decididamente la primera colocación al abordar la segunda curva y el primer ingreso al peraltado, exigido. Venían Gonzalo Sánchez, venía, pero por afuera, más que complicado. Guillermo Dijia Sinti no iba a terminar ahí. Este Fabián Grucho, por adentro lo pasaba Estefano, Jorge Cambria, el puntero del campeonato. Se llegaba la chicana en el primer paso. Comenzaba el desparramo, Rossi, Daniel Masson, Guillermo Dijia Sinti, Eduardo Lazarte, y pasaban cortando la chicana. No quedaba otro porque estaba obstruida la máquina que le corresponde a Emiliano Acuña y Iván Heredia, el Fairland y la Coupé Dodge roja y amarilla. La carrera que continuaba e iba a aparecer el Payscar por primera vez en esta final del TC Mouras y la segunda vez en la mañana del domingo, ya que había hecho una aparición en la final del GT 2000. Más de 37 autos se daban entonces cita y ya la carrera que continuaba. Cordich, Rossi, implacable al ataque con Gustavo Mirko, se respetaban. Y el del Ford, de la escuadra del Vasco Llanar, mantenía la posición, el de Pergamino que quería meterse por adentro. Aquí lo atendían, en este caso el toque entre Vázquez y Heredia. Perdía Iván Heredia y aprovechaba pasar el Pato Morelli. Aquí Grucho con Mariano Coppola. Los dos y el que más perjudicado salió de esta maniobra fue Mariano Coppola que terminaba los boxes con una falla y desde otro ángulo la reiteración para la polémica, para la mirada atenta del comisario deportivo Armando Vivacua. Que debe estar usando esta reiteración también porque aparte de tener todas las cámaras del circuito, mira el aire nuestro y está analizando si toma o no alguna determinación. Así es, y veíamos en última instancia el quedo, el abandono de Joel Matías Belichov, el piloto de Villa Constitución acompañado por Miguel Baca en la escuadra de Satriano, de Pablo Satriano, donde ya los autos siguen a marcha lenta y otra vuelta más. Bueno, ya tenemos cuatro vueltas con auto de seguridad en total. Sí, cuatro vueltas y media casi, la verdad, porque la primera fue media vuelta nomás de carrera, hasta que antes de cumplir la primera vuelta ya vieron el auto de seguridad, por lo menos la señalización, los muchachos en pista. Hace rato que no teníamos tanto Paiscar en una carrera del TC Mouras, Marcelo. Así es, pero bueno, a pesar de todo ello, cuando están en carrera está siendo entretenido, está siendo peleado. O sea, no es que se está tornando aburrido, simplemente sale por cuestión de precaución, por una cuestión lógica el auto de seguridad y conocer, relanza, vuelve la emoción nuevamente en esta cuarta fecha del TC Mouras. Ahí veíamos ya el auto que le corresponde a Jean Lombardo, máquina número 114, viene bien el pibe Jean Lombardo. Es segunda presentación de este chico con el auto de Juan José Ramini, el experimentado preparador de los autos de fórmula y que ha vuelto a los autos con techo. Juan José Ramini, en este caso con Jean Lombardo, máquina número 114, que ahí ya se perdía en imagen, de Federico Vázquez, pasa a Acuña, Morelli, lo va haciendo Garbelino, este es Alberguini, aquí está la máquina de Cristian Dentella, atrás Iván Heredia, este es Fabián Grucho, pasa a la Chevy de Daniel Wigley y volvemos a las primeras ubicaciones de una carrera que tiene mucho auto de seguridad y que la próxima de lo que es este TC Mouras volverá al tradicional trazado platense en el Roberto Mouras y será en el mes de mayo, más precisamente el 20 de mayo, estaremos entrando a la quinta fecha. Sí, señor, y la actividad hoy no se está terminando aquí, porque después del TC Mouras nos vamos a San Martín Mendoza con la Copa Megane y luego retornamos a 9 de julio con el Turismo 4000 Argentino. Así es, cumpliendo ya la carrera número 81 en el historial del 4000 Argentino. Bueno, la gente que está esperando otra vez el ingreso de los autos a la recta principal están en el opuesto. Las luces están apagadas, ¿no? Ahora sí, en esta se va a reanudar, nos escuchó el Paiscar. Sí, señor. Ahora sí, se guardó Urreta Ferrando, Francisquetti, Ortiz, lo viene haciendo Adrián González, Gonzalo Sánchez, Mirco... Que se vengan para la recta principal. Ahora sí, Urreta, qué auto que tiene. En la aceleración ya le hizo mucha diferencia. Y atención, porque Julio Francisquetti, los autos que ya vienen con el desgaste lógico, más allá de las pocas vueltas que tuvieron en carrera normal adelante, la mirada atenta y siendo ágiles con sus dos bracitos. Héctor Pietracupa marca la reanudación de la carrera. Francisquetti, ¿qué va? ¿Qué quiere? ¿Qué puede? Vamos a ver el 1-3 hasta el momento de Chacabuco. El segundo de San Miguel del Monte. Mario Ferrando se mantiene con ese equipo de titanes que tiene el de Monte. Viene con el motor de Johnny Laborito en la segunda colocación. El primero es un motor de De Benediktis. El segundo es un motor de Laborito. El tercero, todo propio de Minerruino. Maneja Francisquetti. Atrás aparece un motor del Pincho Castellano. Así está el Tese Moura. No hay respiro para nadie. Luego viene un motor de Satriano. Lo trae Adrián González y aparece Gonzalo Sánchez. Y otro que va. Y otro sureño que viene. Y viene Mirko con la escuadra del Vasco Llanar. A punta de lanza aparece el Nacho Cordil. Mirá qué buen trabajo. Viene haciendo Mariano Jorge, el de Lobos. Con el motor de Martincito Costanzo. Bien el Fireland. Mirá vos. A Cunha. A Cunha ya está a 14, Marcelo. Sí, señor Emiliano. A Cunha está a 14. El Pato Morelli se viene atrás. Que está en el puesto 15. Van a entrar en la vuelta número 10. Tomi Urreta Vizcaya se le quiere escapar a Mario Ferrando. Francischetti lo está mirando de cerca. No quiere que se suelten los dos primeros. Vamos a cumplir la vuelta número 10. Urreta en el relanzamiento le hizo 79 centésimas a Ferrando. Vamos a ver si le amplió o Ferrando la chico en esta parte. Se está viniendo Francischetti sobre Ferrando. Aldo Ortiz a la expectativa. Vienen rápido los muchachos a todo esto. Urreta se va escapando. Se escapa. Toma Urreta Vizcaya. Y como bien dijo el señor relator, Francischetti se le viene a Fernando. Toque, toque, toque en plena recta. Qué palo. Se ha pegado Adrián González. Toque. En la recta atrás de Adrián venía Gonzalo Sánchez. Venía quinto Adrián González. Salió catapultado el auto para la parte externa. Y en esta tiene que salir otra vez. O no. Vamos a aguardar porque Urreta en una carrera más que accidentada que tenemos aquí en 9 de julio. 10 vueltas. Sí señor. Primero Urreta, segundo Ferrando a 1.69. Tercero Francischetti. Y vemos la reiteración. Ahí está entonces. Lo toca. A ver. Es Gonzalo Sánchez el que viene atrás. Y bueno, y sale despedido de manera impresionante el auto de Adrián González. Ahí ya bajó Adrián González. Ya lo va haciendo el copiloto que acusa un golpe en el brazo. Y está justamente el auto de Gonzalo Sánchez con... En el hombro, en el brazo derecho. No, pero es dolor. Nada más porque lo mueve tanto que ahí si hubiera una fractura no puede ni moverlo. Es el dolor, obviamente fuerte. El impacto fue del lado de él. Del lado del copiloto. Pero afortunadamente están tanto pilotos como copiloto. Afuera del auto, te decía que Urreta le gana aferrando por 1.69 y por 1.96 a Francischetti. Francischetti se le viene aferrando la diferencia entre el segundo y el tercero. Es de solo 26 centésimas. Bueno, ya volvió entonces. Corriendo en un ratito tendremos algunas novedades. Cuando Mariano Jorge venía apurando el tren con Gastón Martínez. Tenemos 11 vueltas, Urreta sigue mandando con comodidad o no. Se viene o no. A chicas, ¿cuánto? A chicas. No, no, a chicas. Se escapa Urreta 21 centésimas más. Urreta le gana aferrando por 1.90. El tercero es Francischetti que está a 2.47. Se le escapó un poco aferrando a Francischetti en esta vuelta. El cuarto es Aldo Ortiz. Quinto Gonzalo Sánchez. Me parece que Sánchez va a tener... Sánchez vos decís que lo tocó, ¿no estás seguro? Bueno, va a tener una banderita me parece en cualquier momento. Vamos a ver qué pasa. Está quinto por ahora en pista. Gonzalo Sánchez. El toque existió. Ahora esta determinación corre por cuenta el Comisionado Deportivo. Ahí está entonces la carrera que continúa. Se viene Francischetti sobre Mario Ferrando, Mircos y Sánchez. Atrás está Ignacio Cordich, el de Pergamino, luego Mariano Jorge y Gastón Martínez. Marcan los 10 de adelante Mauro Yalombardo, máquina número 114. El Ford que todavía no aparece en imagen. Y ahí está la trompa rota con la huella de ese toque con Adrián González, el de Matadero. Y su copiloto también, más allá del golpe, salieron ya del habitáculo de la Chevy número 72 que ha quedado en la margen externa en la recta principal. Aquí Mariano Jorge acompañado por Sergio Porcelini, motor de Costanzo, el auto de Juan Carlos López, el mismo que le entrega en su totalidad al gringo, al Tano y Giorgio Urreta. El Vasquito, el Vasquito está adelante. Sí, señor, el Vasquito está adelante y el Vasco Viejo está en los boxes sufriendo, viéndolo ganar al Nene. Pero también está sufriendo para que salga todo bien, para que se siga escapando lo máximo posible para terminar con esta final, la cuarta del año, de manera tranquila y sin ninguna zozobra. Urreta Vecaya cumple la vuelta número 12 y hace caso al sufrimiento del Papi porque se escapa, 16 centésimas más. Ahora Urreta le gana aferrando por 2 segundos, 63 milésimas. El tercero, Francis Ketita, 2.73. Cuarto, Aldo Ortiz. Quinto, Mirko. Sexto, Gonzalo Sánchez. Séptimo, el Nacho Cordich. Octavo lugar para Mariano Jorge. Noveno, Martínez. Décimo, Yalombardo. Un décimo, Federico. Cuando vemos ahí a la máquina... De Fabián Grucho, el de Lobos. ...de Grucho. Decíamos, octavo, Jorge. Noveno, Martínez. Décimo, Yalombardo. Un décimo, Federico. Décimo, segundo, Daniel Vázquez. Damián Vázquez. Décimo, tercero, Patricio Morelli. Décimo, cuarto, Emiliano Acuña. Décimo, quinto, está Pontoni. ¿Sabés qué pasa? Estaba buscando al nombre del acompañante de Adrián González, Carlos Ramos. Por ello, por ahí, cuando levanté la vista... Mataderos, Carlitos Ramos, claro. Carlitos Ramos, el hombre de Mataderos que corre en el turismo pista. Sí, señor. Era el que tenía el golpe en el hombro. Claro, ahí está entonces la información. Nos debemos a ustedes y cumplimos cuando Francischetti, la imagen del auto rojo número 7, marca que está segundo, que está tercero, perdón, cuando ahora se han estabilizado las diferencias. Urreta viene consolidado adelante. Segundo, está aferrando. Segundo, tercero, es Francischetti ya en otra historia. Aldo Ortiz haciendo un buen trabajo. Atrás viene peleando. Gial Lombardo con Martini, atención, ¿eh? Porque se tiraron hacia adentro y me parece que van a llegar friccionados. Aquí está la lucha entre el Ford Blanco de Gial Lombardo y la chevia amarilla de Gastón Martínez. Acompañado por el flaco Terresi, el pibe de Kemu Kemu, en la provincia de La Pampa, el auto de Ricardo Aedo. Viene haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? Con un presupuesto como varios equipos bajos, está manteniéndose entre los 10. Se sigue capando Urreta, 17 centésimas más a su favor. Ahora Urreta le gana a Fernando por 2, 23. Tercero, Francischetti, está a 3, 0, 1. Cuarto, Aldo Ortiz, a 5, 21. Quinto, Mirko. Sexto, Gonzalo Sánchez. Séptimo, Cordich. Octavo, Jorge. Noveno, Gial Lombardo. Décimo está Gastón Martínez. Es muy bueno la recuperación de Iván Heredia, recordamos, ¿eh? Que venía peleando adelante. ¿Cómo está ya? Se fue al puesto 30 y ahora está décimo sexto. A ver, en un ratito vamos a esperar el llamado del sector de boxes. ¿Voxes? Sí, Luciano, a ver. A ver, Adrián González, ¿qué fue lo que pasó? No, veníamos en la recta y antes del frenaje de la chicana me pegaron de atrás. No sé quién venía atrás mío. Me pegó. Gonzalo Sánchez venía atrás tuyo. Bueno, debe ser él, no sé, pero realmente creo que se equivocó mal porque en un lugar que venimos muy rápido, venimos arriba de 230 kilómetros, no. Pegarme así, sacando el auto para afuera, me pegó. Realmente no vimos un golpazo. Gracias a Dios no tenemos nada. Ni yo, ni Carlito, que se quede todo tranquilo, está todo bien. Pero bueno, fue una lástima porque veníamos bien haciendo una linda carrera. Con lo que podíamos ver de acá, Carlos Ramos, tu copiloto, un dolor en el hombro, pero nada importante. Sí, no, tenía un poquito en el hombro un dolor, pero ya lo estaban atendiendo, estaba bien. Ahora seguramente ya vine para el micro. Bien, la palabra de Adrián González. Bien, Luciano, ¿eh? Se mueve antes del toque de Adrián González también. A ver, la vimos ahora a veces de reiteración, si en algún momento podemos, la volvemos a ver. No te digo que cambia bruscamente la trayectoria, pero también hay un movimiento en el auto de González. Cuando Gabriel Cosma se va quedando lamentablemente. Uy, partió Jorge Dufo. Y hay aceite, hubo un toque. Hay un toque, acuso un toque, última vuelta para Tomás Urreta Vizcaya en una carrera, pero muy accidentada, demasiado para mi gusto, Marcelo. Sí, señor, en la última vuelta Urreta le gana Ferrando por 1-0-9. Descontó un segundo, 14 Ferrando en la penúltima vuelta y se le viene. Tercero Francis Ketty, cuarto Aldo Ortiz, quinto Sánchez, sexto Mirko, séptimo Cordich, octavo Mariano Jorge, noveno Martínez, décimo Federico, un décimo Morelli. Tiene problemas en la alerón Urreta. Atención que puede tener problemas de estabilidad el auto, por eso se le viene Ferrando. Decíamos décimo Federico, un décimo Morelli, décimo segundo Iván Heredia. Mirá cómo avanzó Heredia. Décimo tercero también baja, décimo cuarto Pontoni, décimo quinto Alberquini. Ya van dejando el primero de los curbones. Y atención porque el alar del sector izquierdo lo va frenando en la parte derecha a Tomás Urreta Vizcaya y la carga que para ello trabaja, no existe más. Está defectuoso y esto lo aprovechó Mario Ferrando. Urreta quiere la primera victoria. ¿Cuánto le está costando? Está sufriendo Tomás adelante ahora porque viene Mario Ferrando y no le va a dar el motor de Benéctis por derecho. Realmente va un rayo Tomás Urreta Vizcaya, echa el resto Mario Ferrando. Están llegando a la horquilla, se va a terminar el TC Moura. Tomás Urreta Vizcaya, este chico que va a cumplir en el mes de septiembre 20 años va a obtener su primera victoria en el TC Moura. Va a ganar otro Urreta, este es Tomás, va a ganar. ¡Ganá! Y Tito, cuando explota el motor de Francischetti y llegó en el podio. Tomás Urreta Vizcaya, explotó la Diabla y llegó el Chevrolet. Y Tito, su padre, le baja la bandera. ¡Qué regalo le hizo el pibe Tomás al viejo Vasco! Staff de festejo Chacabuco, un Urreta vuelto a la victoria. Y este se llama Tomás. Incribe por primera vez el nombre en el TC Moura. En 9 de julio, la vuelta triunfal para el Falcon, rojiblanco número 30, de Tomás Urreta Vizcaya. ¡Qué emoción la del Vasco, qué emoción la del Vasquito, ¿no? La de Tommy viéndolo al padre. Imagínatelo, cómo nos lo va a mirar. Llega primero, gana el TC Moura. Y el que tiene la bandera es Papi bajándote la bandera. ¡Qué lindo, qué emocionante! Está la tradición del turismo carretera, tradición familiar. En muchos apellidos que podemos nombrar ilustres. Y ahora, acá está en esta generación también, mirá vos, no le meten al perro, que es una liebre lo que se metió. La liebre fue Urreta hoy. Sí, señor, la liebre y Urreta se le cruzó otra en la pista. Urreta en 15 vueltas ganó, segundo Ferrando, 86 centésimas, tercero Francis Ketty, que llegó con lo justo. Ahí va Urreta viejo nomás, ahí va Urreta viejo nomás, festejan en Tierra del Fuego. Muchos amigos tienen. Sí, señor. Allá, eh, Amadío. Está Lampa, que es preparador de autos allá para las carreras donde va Urreta. Corren los autos de Lampa, el viejo Urreta invitado. Muchos amigos en todos lados tiene Urreta, por supuesto. Ganó Urreta en 12 segundos Ferrando, tercero Francis Ketty, cuarto Aldo Ortiz, quinto Sánchez, sexto Mirko, séptimo Jorge, octavo Martínez, noveno Iredia, décimo Federico, undécimo Morelli, décimo segundo Vázquez, décimo tercero Pontoni, décimo cuarto Cordich, décimo quinto Albert Guini. El campeonato Ferrando a 67 y medio, Urreta a 60 y medio, Cambria a 57 y medio. Cambió todo, hay nuevo líder en el torneo, Mario Ferrando, con esta imagen de los autos. Nos vamos a San Martín, Mendoza con la Copa Megane y después volvemos aquí al 9 de julio porque tenemos la final del 4000 Argentino. En el ministerio me voy a encadenar, cuando vengan las cámaras voy a contar mi dolor, me paso en el directo mejor. Yo soy yo de pie en la adentro, me tuve que venir a la ciudad. Gracias. Gracias.